Bueno, Sebastián, vamos a hablar sobre las proyecciones económicas de 2024 y en particular la reducción de las exportaciones. Pero antes es imperativo analizar qué significa la caída del ministro de Hacienda, Iván Acosta, después de 12 años consecutivos en el cargo, habiendo sido él el principal operador económico del régimen, junto con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. ¿Qué hay detrás de la caída de Iván Acosta? Hay mucha información confusa, Carlos Fernando, que si está preso, que si está libre, que lo vieron en un restaurante, pero independientemente de dónde está, es ciertamente un cambio muy importante. Acosta no era, digamos, del círculo íntimo de la familia, pero sí era del círculo inmediato, ¿verdad?, al íntimo. Era un operador económico y político. Desde el tiempo, digamos, que había cierta comunicación con el sector privado, Carlos Fernando, allá por el 2014, 2017, se corría mucho el rumor de que el tratamiento de Murillo hacia él era bastante despectivo. Entonces, no había, por lo que tenemos de información, no es que era una persona de mucha confianza de ella, y más bien venía por el lado del equipo económico de Bayardo Arce. Pero independientemente de esto, es una persona que sabe mucho, sabe muchísimo. Es el gerente general de la operación llamada Régimen Dictatorial, porque el ministro de Hacienda es un gerente general del Estado, así que sabe muchísima información. Así que yo creo que esto lo van a manejar con mucha pinza los dictadores para ver qué hacer con él. Pero ciertamente es algo que debe, además, tener muy asustado a mucha gente en el ámbito cercano a los dictadores. Y a mí me suena que esto se debe, por las características del caso, a un acto de corrupción. No tengo forma de comprobarlo, pero es típico, ¿no? Este tipo de purga puede tener una relación con el caso que vimos hace unas semanas con relación al tesorero del Ministerio de Hacienda, con unos vehículos, unas propiedades en este ley que aparentemente está preso. De tal manera que aquí podríamos estar hablando de un acto de corrupción y de una pasada de cuentas al no corresponderle al padrino la tajada correspondiente. Extraoficialmente lo renuncian por su presunta vinculación a las operaciones del ex tesorero general Juan José Montoya, que había sido subordinado de Acosta y que le manejaba negocios a la familia Ortega Murillo. Otras versiones señalan también tensiones y contradicciones con el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega. Pero en cualquier caso, lo que dicen las fuentes que nosotros hemos consultado es que hay una especie de temblor generalizado en las altas esferas del sector público. Todo el mundo tiene miedo de ser despedido porque de una u otra manera también todo el mundo está pringado por la corrupción. Sí, además de que como se trata de un ministro que ha estado por mucho tiempo estos ministros van aumentando sus feudos en distintos ministerios así que debe de haber mucha gente asustada por la vinculación con él. No quisiera dejar de mencionar también la reciente reforma a esta comisión a esta unidad, perdón, de manejo de bienes incautados que toca precisamente a la tesorería de la república y manda a reformar, a quitar trabas o candados que había en la incautación de bienes del narcotráfico u otros delitos conexos a destinos específicos. Aquí ya pasan directamente al presupuesto general de la república. Entonces es muy curioso, ¿verdad?, de que esté pasando todo este tipo de cosas, bienes incautados, tesorería de por medio, el tesorero preso y ahora la destitución del ministro de Hacienda. El nuevo ministro de Hacienda, Bruno Gallardo, en efecto era un funcionario del Ministerio de Hacienda, pero se le conoce más como un veterano líder del magisterio. En los años 70, posteriormente se formó como abogado, pero uno pregunta, ¿cuáles son sus credenciales en el manejo de las finanzas públicas para este nombramiento como ministro de Hacienda? No se le conoce ningún antecedente de experiencia relevante, Carlos Fernando. Y esto en términos más generales, digamos, creo que es relativamente ya irrelevante quién ocupa estos cargos ministeriales cuando el poder está concentrado en la figura de los dictadores. Básicamente estos ministros lo que sirven son simplemente de operadores. Así que veo poco cambio en la política económica porque de todas maneras Iván Acosta no la estaba manejando. Así que es prácticamente irrelevante quién vaya a ocupar la silla. Obviamente este señor Gallardo es alguien que ha estado en la palestra gremial por algún tiempo, pero en el ámbito financiero no es muy conocido. ¿Será este entonces un ministerio intervenido por la vicepresidenta Rosario Murillo? No sé qué papel tendrá en esto el actual presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, quien era la persona que junto con Acosta prácticamente lideraba en el equipo técnico del gobierno. Ovidio Reyes creo que pasa a tener obviamente más poder porque se convierte en el último de estos ministros originales que asumieron cartera y que además viene del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Él manejaba una oficina de mucha importancia, muy cercana al ministro en sí. Así que conoce muy de cerca el tema de manejo presupuestario, negociaciones internacionales. Así que yo creo que de ahora en adelante, si es que no lo purgan a él también, pasa a tener más poderes de lo que tenía anteriormente por la salida de Acosta. En esto me estoy refiriendo también a las representaciones. Recordemos que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central comparten gobernaturas, tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario, participan también en las reuniones en los del BESIE, por ejemplo, y otros organismos internacionales. Así que pronto vamos a estar viendo nombramientos de Ovidio Reyes quizás y eso podrá ser señal de que pueda tener ya nuevas responsabilidades además del presidente del Banco Central. El debilitamiento del Ministerio de Hacienda, que es lo que está en juego con la salida de Acosta, el nombramiento de Gallardo, ¿puede tener algún impacto en la estabilidad del manejo de la política económica del gobierno? Ciertamente es un ministerio de muchísima importancia. Como te decía, es el gerente general del Estado. Ahí pasan todos los recursos públicos, la ejecución del presupuesto, la elaboración del presupuesto general de la República en el gasto corriente y también la elaboración de todas las inversiones públicas, las negociaciones con los organismos internacionales para que ya quedan muy pocos, dicho sea de paso, para préstamos y ese tipo de cosas. Así que esto es un golpe duro a la credibilidad de la política económica de Ortega, por muy títere que sean los ministros. Ciertamente, y los medios internacionales están tomando nota de esta renuncia y peor aún si se logra detectar de que esta renuncia está asociado con un mal manejo, que todo parece indicar que así es. De tal manera que esto no ayuda definitivamente a la credibilidad. En un momento donde habían celebrado, digamos, la elevación de la categoría de riesgo a través de una calificadora de riesgo, pero era simplemente producto de las remesas familiares. De tal manera que esto es un tema bastante complicado y quizá por eso, Carlos Fernando, es que quieren ocultar el hecho que el ministro esté preso, ¿verdad? Porque también hay versiones que así son. En todo caso, el nivel de información, no solamente de finanzas públicas, sino también de manejos familiares y de negocios y de contrataciones, las tiene que conocer el ministro de Hacienda. Hay que una persona con muchísima información que ha caído en desgracia y eso debe tener asustada a mucha gente, tanto del sector público, Carlos, como también de este sector privado emergente que básicamente se recetan las licitaciones actualmente. La información que nosotros tenemos de acuerdo a distintas fuentes del entorno del Ministerio de Hacienda es que Iván Acosta no está preso, está bajo ese sistema de restricción donde no se sabe dónde empieza y dónde termina la libertad de las personas que están con ese tipo de restricciones. Pero bueno, esa es realmente la situación y el impacto que está teniendo en otros ministerios. Vamos al tema de las exportaciones. Los datos del Plan Nacional de Producción del Gobierno confirman que sí hay una tendencia a la reducción de la producción y de las exportaciones en distintos rubros, como café, azúcar, productos del mar, leche, frijoles. ¿Hay una causa que englobe esta situación o se trata de situaciones particulares de estos productos? Cada producto de exportación tiene una dinámica propia. Algunas dependen más de los precios internacionales, otros menos, otros de condiciones meteorológicas, otros menos, pero sí podemos encontrar algún patrón específico. Efectivamente, en los productos lácteos, particularmente leche y quesos, hay una reducción masiva, importante, en el tema de queso, un 12%, ¿verdad? Que puede estar explicado por factores climáticos, pero también tenemos que recordar que el gobierno, a través del acoso fiscal, provocó el cierre de Prolaxa, que es una procesadora importante. Entonces, hubo un movimiento fuerte en la industria láctea en este año, porque la caída que estamos detectando se observa en lo que va del año con relación a lo que va del año pasado. De esta manera, aquí estamos controlando por efectos climáticos, etc. También, en el caso del café, es una caída significativa de 25%. Esto no se explica por una caída en precios, más bien el precio está cerrando entre 220 y 225 dólares el quintal. No hay una explicación muy fuerte en ese sentido, pero también volvemos a lo mismo. Se cerró por las distintas razones que han sido y se confiscó CISA exportadora, o MERCO, se le conoce formalmente. Entonces, eso genera también un conflicto, un problema en las exportaciones de café provocados por el gobierno. Hay una caída significativa también de azúcar. Aparentemente, la explicación que hemos podido indagar es que esto se debe a restricciones, a exportaciones, producto de que el canal de Panamá está operando irregularmente. Por problemas de agua en la estación seca, ¿verdad? Y esta sí ha sido una caída bastante importante. Luego tenemos los camarones. Los camarones han caído un 30%, y esto se explica principalmente porque ya no tenés tratado de libre comercio con Taiwán. La caída de las exportaciones de Taiwán, que venían creciendo de manera paulatina y sólida en algunos productos, pues se cayó porque dejaste de tener comercio con ese país. Un 44%, para ser exacto, en estos últimos años, ¿verdad? Y luego hay algunos elementos que no hemos encontrado explicación. Arneses automovilísticos tienen una disminución del 10%, a pesar de que estos arneses van a México. Este es un buen momento en la producción automovilística para México. No hay menor demanda. Probablemente, quizás, tal vez están moviendo sus operaciones en otro lado. Por las luces que estamos viendo, el 2024 no aparenta ser un buen año para las exportaciones, tanto por los temas agrícolas, ni por las exportaciones de zonas francas, que también han caído. Y las de zonas francas no han caído más en el 2024, porque cayeron significativamente en el 2023, producto del cierre de varias zonas francas. ¿Tiene esto algún impacto en el ingreso, en el empleo? En el caso de la camaronicultura, por ejemplo, se sabe que han cerrado diversas empresas que operaban en la zona de Chinandega. Efectivamente. Es decir, hay algunos sectores que son muy intensivos en mano de obra. El procesamiento del camarón, por ejemplo, son fábricas que emplean a muchas personas. Esto ya está teniendo un impacto en el empleo en la zona de Chinandega y el cierre de todas estas empresas de camarón es una señal muy alarmante. Igualmente en el sector café, que nosotros lo dijimos desde que estalló el problema de la crisis concisa, cuando la dictadura entró con policías a las instalaciones. Esto iba a tener no necesariamente un impacto tanto en la producción, porque el café crece, pero sí al eliminar a un comprador, que es básicamente el 40, 45 por ciento del mercado de compradores, el principal comprador dicho sea de paso, entonces vas a tener que los productores de café iban a tener menos posibilidades a quien venderle el producto. Y eso significa una merma en los precios. Así que también esa es parte de la explicación del 25 por ciento de la disminución en las exportaciones de café que estamos viendo en este momento. En los medios oficiales todos los días se hacen anuncios de embarques o exportaciones que se están haciendo a China o de importaciones de maquinaria de China que llega para determinado tipo de productos. Y ya tenemos más de seis meses en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Tiene algún efecto compensatorio la relación comercial con China sobre esta caída de las exportaciones? Es muy poco lo que se está exportando a China, a pesar de los alegres anuncios del ministro de Economía que decía que iban a llevar a centenares de millones de dólares. Todavía es una exportación muy incipiente. Y en mi opinión, el Tratado de Libre Comercio con China lo que está sirviendo es, en vez de abaratar productos para que la población pueda tener mejores accesos a través de la importación competitiva, lo que se está haciendo es que se están repartiendo contratos de importación entre allegados al gobierno, haciendo una competencia desleal a los comerciantes ya existentes y teniendo también el efecto contrario, enriqueciendo a unos pocos de productos de este Tratado de Libre Comercio. Los productos agrícolas, y esto es algo que yo lo he insistido fuertemente, agropecuarios, son muy difíciles de ser competitivos en China porque vos tenés países como Vietnam, que produce el mismísimo camarón, el mismísimo café, la misma fruta, etcétera, y está prácticamente en las puertas de China. La ganadería, por ejemplo, en Indonesia produce ganado, Australia produce ganado y exporta a China. Es muy costoso cruzarse el Océano Pacífico y todavía ser competitivo. Entonces, en este sentido, y la razón por la cual el Tratado de Libre Comercio con Taiwán estaba funcionando es porque es una economía extremadamente rica en producto interno bruto por persona, pero además tiene una política de privilegio a los países que lo reconocían. Entonces, la razón por la cual había cierta actividad económica con China-Taiwán era precisamente por eso. Pero va a ser muy difícil que, como lo han anunciado los economistas del gobierno, de que China vaya a sustituir Estados Unidos o Centroamérica, que son los principales socios comerciales, y lo continuarán siendo por razones de mercado, por razones geográficas, por acceso a los mercados que todavía existen, que Ortega los está poniendo en riesgo, particularmente el CAFTA. Que dicho sea de paso, en lo que estamos observando, hay una disminución del 17% de las exportaciones hacia Estados Unidos, porque si las exportaciones están cayendo, pues obviamente tu relación con tu socio principal está cayendo, pero no es porque estas exportaciones se están yendo a China tampoco. El crecimiento de China es casi despreciable, por así decirlo. Pero mientras se está ralentizando este crecimiento de las exportaciones, sigue aumentando la exportación de mano de obra de personas a Estados Unidos, a Costa Rica, la expulsión de nicaragüenses del país, y por el otro lado el flujo de remesas, que a pesar de todo se mantiene constante a lo largo de este año. Efectivamente nos hemos convertido en un exportador neto de seres humanos. Esto tiene un altísimo costo para el crecimiento futuro del país. Estamos hipotecando el futuro a través de las inversiones que se hizo en educación de toda esta gente que ha salido, más del 12% de la población en los últimos años. Y este capital humano es muy difícil que regrese, porque ya básicamente va encontrando raíces en otros lados y envía estas remesas, que son la única fuente de crecimiento económico que hay en este momento. Estamos viendo que las exportaciones no están desempeñándose muy bien, que se diga. Entonces, pero el efecto, Carlos, de estas remesas es histórico. Realmente estamos superando ya los 5 mil millones de dólares en entrada de remesas familiares. Eso nunca había ocurrido, precisamente porque nunca había ocurrido el éxodo masivo de nicaragüenses. Entonces, los números alegres de la macroeconomía reflejan eso y el Fondo Monetario, hay que decirlo también, lo celebró. Pero realmente lo que está haciendo acá es hipotecando el futuro de Nicaragua, enviando seres humanos fuera del país. Y Nicaragua también se está proyectando en el radar internacional como un puente, como un trampolín, más bien, para exportar tráfico de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Este fin de semana se publicó un informe especial de la agencia Reuters que documenta este tráfico. ¿Tiene esto algún impacto en el debate político electoral en Estados Unidos y en las políticas migratorias en este país? Por supuesto que lo tiene. Hubo una detención hace una semana de ocho ciudadanos de Asia Central, de donde están originándose estos vuelos que vienen de Libia. Esto está en el radar. Va a haber una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Baja, donde se va a abordar el tema de los regímenes autoritarios en América Latina y en el caso de Nicaragua, ese va a ser el tema a ser abordado. La administración Biden también ha tomado dos sanciones en muy corto tiempo. La primera, que es las mejores prácticas para evitar el tráfico de personas y luego la más reciente, que es una sanción a un ejecutivo de una aerolínea. Eso significa que las sanciones no actúan de una manera tan rápida. En cambio, estas sí han ocurrido de manera rápida. Significa que esto es un tema que está bajo la lupa de la preocupación de la Casa Blanca y del Congreso, evidentemente. Es un tema, además, aquí en Estados Unidos, de mucha relevancia por la campaña electoral. Es uno de los principales temas de debate y Ortega nos ha metido en este problema, en este asunto, el ser empeñado, hacer lo que ningún otro país está haciendo, ni siquiera los cubanos, ni siquiera los venezolanos, y servir de puente aéreo, aunque La Habana y Venezuela también sirvan de escala. Esta es una política realmente perversa que tiene el objetivo de estar atacando a lo que Ortega considera sus enemigos, que son las democracias de Occidente, aprovechándose de las necesidades de miles de personas que están buscando un horizonte donde vivir. ¡Suscríbete al canal!